Compañeros, vamos a ver cómo se mueve, qué ofrece, cómo funciona el próximo fichaje del Sporting de Gijón. Uros, hidrastuelope, si Uros ya está en el Sporting, no, no, vamos a fichar a otro Uros. Uros Milovanovich, Serviu, metro noventa, del año 2000, tanque, tanque, un striker tanque. Vamos a ver un vídeo, vamos a analizar un poco cómo se mueve y vamos a ver pues si nos convence o si no en los clásicos highlights de YouTube, que pues siempre ponen lo mejor, nunca te van a poner lo peor. Pero bueno, vamos a echar un vistazo, aquí lo veis, al gallo, juega, bueno, este vídeo no sé ni de cuándo cojones ye, pero bueno, delantero, metro noventa, 82 kilos. Vamos a ver cómo se mueve el gallo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, eh. A ver cómo funciona, a ver si lo trabaja bien o lo trabaja mal. Jesse Gallo, ¿no? Es si que está corriendo ahí como una bestia y él. Hostia, ah, tío, mueves igual que Pablo Pérez, corre igual que Pablo Pérez. O sea, el estilo de zancada ye, Pablo Pérez, ya os lo digo. Pide perdón por meter gol, nos lo ponen repetido, incluso, una jugada de la hostia, el pavo, eh, como... La verdad que el regata, hazlo bien y luego con la zurda, dato importante, regató con la derecha, tiró con la zurda y metió gol. Bueno, bueno. A ver, anda por ahí por el área. Trabucazo larguero. Bien, bien, ahí, un buen trabucazo larguero. Cayendo hacia atrás, control con la rodilla. Bueno, oye. Bueno, fue paradón en verdad, eh, fue paradón en verdad. Vale, bueno, oye. Recursos. A ver. Aquí entrando por banda un gallo. No sé si y él, no, no y él. Deja el paso atrás el gallo. Porterú, bien, la mata, la mata. Bueno, estadios, como veis, los estadios de la hostia, eh. Los estadios... Ahí lo veis, el gallo. Bien, bien, artista. Bueno, nos ponen la misma jugada otra vez, por si acaso no visteis lo bien que... Lo bien que lo hizo aquí. Oye, fue con todo, la verdad. Sin miedo a ninguno. El porterú está muy tapado. Bueno, no pasa nada. A ver si vemos un poco de... De remates de cabeza o algo. Eh, vamos a ver. ¿Estás diciéndome que en este campo...? Perdonad. Perdonad, perdonad. Y es que aquí, como vayas un poco follao de la pasada, entres por esta ventana y cales al salón. Cales al salón, ¿entiendes? Igual está aquí la familia comiendo. Pero, 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 pero... ¿Qué es esto, tío? Si tienes aquí una... Una casuga aquí al lado del... Bueno, nada, vamos a ver. Era un córner centrado. Perdonad, perdonad por este inciso, pero... Hombre, por Dios. Bueno, llegó el de cabeza, ¿eh? Pedíamos goles de cabeza. Hay gol de cabeza. Mira, mira el paisano ahí. Dice, oye, ¿qué hago en la mar? Que tengo que sacar el coche. Acabo el partido. Oye, buen tarreño, ¿eh? Fuera coñes, buen tarreño. Buen giro de cuello al segundo palo. Está bien, está bien. Está bien ahí. A ver, ahí lo vemos. Debe ser este yargo. Uy, uy. Fue un... Fue una casi elástica, ¿eh? Fue... Fijaos, fijaos, que nos lo pueden repetir. Mira, 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 mira. Eh, casi elástica, pero bueno. Con la zurda la ferrucha, ¿eh? Regatea con la derecha, la ferrucha con la izquierda. ¿Aquí qué pasa? Ah, que hay tangana, vale. Que se pegó con uno ahí. Vale, 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 vale. ¿Qué más por aquí? A ver. ¡Qué yesio! ¡Qué yesio! Sí, hombre. Menuda jugada, chaval. Menuda jugadina. ¿En serio, yesio? La pincha ahí de espaldes. Con uno se va de uno. Sigue yéndose del mismo Se va de dos por medio, se va de tres Y con la zurda la ferrucha y paradón Bueno, 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 vale, vale Vale Ahí está Tentu, por dentro del área La pilla uno, que además va cambiando los colores De la camiseta, ah, penalti, penalti Hicieron y penalti Y coge el balón, coge el balón porque lo tira él Fijaos ahí, eh, como se traba La pilla de espalda, sale hacia la izquierda Y no sé sus efectos de edición de mierda Penalti, y tira el penalti Uy, problemas, ya verás Uros, ¿quién tira el penalti? Ah, tíralo Uros Cuando diga Pelardo, a ver, penaltis Que los tire Uros, eh, y haz así Y luego, claro, ellos dos dirán ¿Y qué Uros? ¿Y qué Uros? Ah, pues bueno Ahí lo vemos, furándola La fura y se la lleva No sé si, no sé si, vaya edición Vaya cortes y vaya Planos intempestivos que hay ahí La Virgen, a ver, otro córner Está reña la Gallo Ah, pues no, pues muy bien Se adelanta el portero, bien El portero ni se enteró de la vaina Ole, a cuatro cámaras, chaval Impresionante Y lo celebra lo Mbappé, eh, cruzándose de brazos Bueno, a ver, si falla es eso Bombeala Balón arriba Debe ser el que la peina Debe ser el que la peina Para que veamos que peina balones también, eh Y aquí Y aquí el que la empuja Bien Bien cayendo al primer palo Aquí le mueve el Gallo Mucca Mucca, chaval Por si Ibrahimovic Para, para Que empezó el fútbol champán Para, para Mira, ahí mete el cuerpo Sí, hombre Este y el bueno Este y el vídeo bueno Este y el vídeo bueno, amigo Mira que terreñazo Este y el vídeo bueno, amigo Este y el vídeo bueno Sí, señor Claro Claro, amigo Este y el vídeo bueno Claro, amigo Claro Claro que sí Mira que balón templadín Terreñala Este y el vídeo nuevo Este y el vídeo bueno, de verdad Este y el vídeo de verdad Este y el que queríamos ver Pum Mira como Mira que me han de rematar Sí, y el mejor del entero de la historia Dice Saúl Es que no tengo ningún tipo de duda Con la zurda, gol Bueno, 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 bueno Este y el gol que vimos antes El de Pillo De Pillo Caro, de Pillo Placa Y con la zurda Placa de Listu El fútbol te chupa listos Uy, que desmarque Ay, que fácil de cañito Ay, 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 ay Que no se pone nervioso No se pone nervioso, gente Nah, nah, ya está Este era el vídeo que quería ver yo No quiero ver más No quiero ver más Uros Milovanovich Próximo fichaje del Sporting Impresionante, chicos ¿Qué opináis? Que yo os lea Me convence Delantero tanque Para acompañar a Uros Jurjevic Uros Milovanovich Cristo González Campuzano ya Si eso, pues no sé Que yo os lleve los balones A los entrenamientos No se esfuerzo No se lea No Sic Gracias.